Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión. Rompe el hielo y disfruta del fútbol como un televisorinho nuevecito de Agencias Guay. Presenta. Con un recordatorio sobre la migración, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, inicia hoy en Brasilia una gira latinoamericana de cuatro días que terminará en Guatemala. Caída del turismo a causa del desastre por la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio ocasiona pérdidas por 18 millones de quetzales, afirma Linguat. Epidemias de sarcopiosis, hongos en la piel y piojos en albergues y comunidades cercanas al volcán de fuego son atendidas por un grupo de voluntarios como parte de un proyecto surgido tras el desastre. La Conred declara inhabitables la comunidad San Miguel Los Lotes y la finca La Reunión por la erupción del volcán de fuego. Otras 178 comunidades, caseríos y fincas están en riesgo. Noticias del mundo, la Corte Suprema de Estados Unidos valida el decreto del presidente Donald Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de seis países en clara victoria de la Casa Blanca. El vicepresidente de los Estados Unidos hace una invitación poco moderada hacia los migrantes centroamericanos. De eso hablamos hoy en Sin Filtro con el hashtag SFNoVengan junto con Filip Chicola y Osvaldo Zamayor. Rompe el hielo y disfruta del fútbol con un equipiño nuevecito de Agencias Guay presentó. Buenas noches, llegó el momento de la información más destacada en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión para hoy martes 26. Prueba la nueva Double Beef Fajitas a tan solo 29 quetzales, solo en Wendy's. Así lo hacemos esta noche, hoy arribó a Brasilia el vicepresidente Mike Pence para iniciar una gira latinoamericana. Un viaje de cuatro días que terminará en Guatemala. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presenta. El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence llegó hoy a Brasilia en el inicio de una gira por América Latina que además de Brasil incluye Ecuador y Guatemala. Se anticipa que Pence trate de fortalecer las alianzas en cuanto a comercio y seguridad en la región, pero enfocado también en la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Se espera que Pence visite un centro de refugiados venezolanos en Ecuador y transmita la política estadounidense con respecto a la crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano. El vicepresidente también envió un mensaje a los pueblos de América Latina. No arriesgue sus vidas o las vidas de sus hijos tratando de llegar a los Estados Unidos en un camino manejado por narcotraficantes y traficantes de personas. Si no puede venir legalmente, no venga en absoluto. Pence viajará el miércoles a Quito, pero realizará primero una parada en la Amazonía brasileña que ha acogido en los últimos meses a miles de inmigrantes venezolanos. Y el jueves realizará en Guatemala la última parada de su gira, donde visitará a los damnificados por el volcán de fuego que ha causado al menos 112 muertos. También abordaría temas de seguridad y fortalecimiento de lazos en la lucha contra el crimen organizado. Se espera que se discuta el tema migratorio y la crisis generada por los menores que fueron separados de sus padres al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal. Mientras tanto, los diputados aplauden que Guatemala pidiera a Estados Unidos un estatus de protección temporal, aunque califican de tardía la acción de Jimmy Morales. Jimmy Morales pidió a Estados Unidos aprobar el TPS a favor de migrantes guatemaltecos, una acción que para diputados es positiva. Sin embargo, creen que el gobierno actuó tarde en defensa de los migrantes porque no ha sido una prioridad para el mandatario. Es la inacción que ha tenido el gobierno en estos dos años, siete meses que lleva en favor del guatemalteco, en favor del migrante, que ha sido casi nula. Vemos la reacción tardía que hubo a casa hace una semana en el tema de los niños no acompañados. Yo la veo de muy buena manera. Pienso que es un trámite que se hubiese hecho antes, pero bueno, nunca es tarde. Y hay que beneficiar realmente a los guatemaltecos que están en Estados Unidos. Yo realmente espero que sí sea una decisión que esté basada en un plan concreto que tengan en base al apoyo a migrantes. Y no solo sea un tema de alguna cortina de humo que quieran hacer en estos momentos. Lo más importante también es que las personas afectadas por el tema del volcán reciban la atención oportuna y no que se quiera maquillar de otra manera. Creemos que es una acción tardía porque esto debió hacer parte de una acción dentro de una política exterior que priorizara efectivamente la atención y el acompañamiento de los migrantes. Lamentablemente en los primeros tres años no vimos que realmente el tema migratorio constituyera una prioridad y no vimos tampoco la existencia de una política exterior bien definida. Los diputados esperan que se apruebe el TPS para favorecer a los migrantes, aunque esta es una decisión de Estados Unidos que en otras oportunidades ha rechazado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el director del INGUAT señala que la tragedia del Volcán de Fuego ha afectado económicamente a Guatemala con una reducción del turismo que ha dejado pérdidas por 18 millones de quetzales. El director del INGUAT señaló que la tragedia del Volcán de Fuego ha afectado a la antigua Guatemala-Zacatepeque tras la falta de turismo en el sector. Hemos tenido cancelaciones de reservas. Según Jorge Mario Chajón, la tragedia ha dejado la pérdida de 18 millones de quetzales en la industria turística. Además indicó que al menos el 75% de hoteles en la antigua Guatemala indicaron que han recibido cancelaciones por parte de los turistas. Agregó que más de mil turistas cancelaron el ascenso al volcán Acatenango. Asimismo añadió que el club La Reunión obtuvo la pérdida de más de 42 millones de dólares, dejando a más de 200 personas sin empleo. El director del INGUAT invitó a los turistas a que asistan a visitar la antigua Guatemala y afirmó que este sector se encuentra fuera de peligro de la actividad del Volcán de Fuego. Y esta oportunidad quiero aprovechar para invitar a los guatemaltecos a que visiten sobre todo la antigua Guatemala, que se ha visto muy afectada. No hay mayor riesgo de visitar la antigua Guatemala. En su momento más crítico de la erupción del volcán, lo que hubo en la antigua fue arena y ceniza. Por una Guatemala en paz, David Sanchineri y no en Medina. Y más de 600 damnificados, albergados en tres parroquias de Escuintla desde el día de la tragedia y que pertenecen a la comunidad Los Lotes, serán trasladados a Megalbergue, que fue inaugurado este día. Se ubica en la finca La Industria, terrenos que pertenecen a la comuna capitalina. 30 familias son las trasladadas al Megalbergue, donde se buscará darles a los damnificados un lugar más cómodo para vivir en tanto se soluciona su traslado definitivo. Y de forma gradual vamos a ir trayendo acá hasta completar las 120 familias, que serían 613 personas. Con este esfuerzo se logra habilitar un albergue que genera no solo mejores condiciones, sino que una forma de convivencia. El siguiente paso es que las familias dejen las carpas y sean trasladados a los albergues transitorios unifamiliares, cuya construcción empezarán pronto. En este mes, este fin de semana, empezamos a construir los ATOS, que se llaman las unidades temporales unifamiliares. Cada familia tendrá su casita para que pueda compartir de mejor manera con su familia. Las familias sobrevivientes desean salir de la incertidumbre y saber al final dónde serán reubicados. También nosotros sufrimos y ellos lloran, mis niñas como lloran porque allá se quedó nuestro hogar, con todo, no sacamos nada. Pero también hay quienes se quieren aprovechar de la tragedia. Ha detectado algunos movimientos donde hay personas inescrupulosas tratándose de aprovechar de la necesidad y de la situación, tratando de incluirse en los listados. Por una Guatemala en paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión. Y luego de la tragedia del Volcán de Fuego, un grupo de antigüeños se unió para ayudar a los damnificados, sin saber que poco a poco se convertirían en un proyecto que ahora atenderá las epidemias de sarcopiosis, hongos en la piel y piojos que hay en albergues y comunidades cercanas al Volcán de Fuego. Desde pequeña, Sofía Letona recuerda subir el Volcán de Fuego. Era uno de sus pasatiempos. Cuando creció, se convirtió en fotógrafa y el coloso era de sus capturas favoritas. El 3 de junio, Sofía y otros colegas se reunieron para fotografiar al imponente volcán, sin saber que una de las tragedias más grandes sucedería. Muchos de nosotros nos estábamos organizando para ir al rodeo, algunos pasamos por ahí, otros más necios llegamos, pero la verdad es que no se veía nada, entonces todo el mundo decidió irse porque no se veía nada. En el camino de vuelta, pasando por Alotenango, por Ciudad Vieja, nos caían piedras, arena, todo en el windshield, entonces ahí supimos que las cosas iban mal, ahí supimos que algo iba a pasar. Al ver que una de las cosas que más quería y admiraba desde niña causó tanto daño, Sofía no se quedó con los brazos cruzados y junto a otros cinco antigüeños más, decidieron emprender el proyecto Antigua al rescate. Lo primero que hicieron fue crear un centro de acopio frente a la municipalidad de Antigua. Recolectamos los víveres y nos dimos cuenta que necesitamos un espacio donde guardarlos, entonces comenzamos y conseguimos una bodega donde pudiéramos guardar la medicina, donde pudiéramos marcar los víveres como donación y pudiéramos clasificarlos. Para poder después entregarlos. Después de eso ocurrió que nos dimos cuenta que no había salud, que nadie estaba llevando medicina, que no se había manifestado nadie del ministerio, hasta la fecha nadie se había manifestado. Y decidimos de la medicina comenzar a hacer jornadas médicas para poder llevarlas a las comunidades afectadas. Los integrantes de Antigua al rescate realizaron rondas en comunidades y albergues y dieron la necesidad de muchos albergues no oficiales que no tenían estufas donde cocinar los víveres que recibían. Y así crearon el grupo Humanos, en donde chefs reconocidos de la antigua cocinan diariamente tres tiempos de comida, que son entre 600 y 800 platos de comida que son llevados a albergues independientes de ocho comunidades. Al ver la necesidad de rescatistas, policías y miembros del ejército, Antigua al rescate decidió colocar un albergue para entre 90 y 100 policías militares que cuidan la zona cero. Es aquí donde comen y duermen. Usualmente uno piensa que los miembros del ejército tienen un presupuesto altísimo para la defensa, para esto y para lo otro, pero no. Los PEMES que han estado aquí, los miembros del escuelón de rescate, los de artillería, todos ellos dependen de la buena voluntad de la gente que les da de comer en los puestos donde están trabajando. Lo bueno es que nosotros ahora podemos darles ese alimento sin que tengan que preguntarse de dónde vienen. Además de todo, ellos duermen en el albergue, ¿verdad? Vienen por turnos y ellos duermen y ellos cargan todo a cuestas para poder estar ahí. Realmente no sé qué harían ellos para dormir si no tuvieran este espacio. El trabajo para Antigua al rescate cada día se intensifica más. Han realizado hasta el momento siete jornadas médicas en albergues y comunidades cercanas al Volcán de Fuego. En la última jornada, la semana pasada, se dieron cuenta de que la tragedia podría acrecentarse, y es que las enfermedades y epidemias están atacando a los damnificados. En la comunidad Morelia, de 2.500 habitantes, 2.300 tienen sarcopiosis y piojos, y en Alotenango, sobre todo en los albergues, ya hay epidemia de hongos en la piel y hongos vaginales. Este jueves, este grupo intentará llevar doctores y enfermeros a Morelia para poder atender a los afectados de estas epidemias. Para las personas que han sido contagiadas con alguna epidemia, Antigua al rescate les dará estos kits de limpieza que son para hombres y para mujeres, que contiene papel de baño, desodorante, toallas sanitarias, jabón, shampoo y pasta de dientes para que lo utilicen durante una semana. Ese será el primer paso para poder atender esta problemática, pero se tendrá que educar a los afectados para que cambien sus hábitos de limpieza. Además, en este caso, se tendrán que quemar los colchones y hervir la ropa para eliminar cualquier epidemia. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Tenemos más información, regresamos rápidamente. ¿Cuándo será presentada la nueva solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales? Volvemos con eso. Continuamos con más información sobre el tema de presentar el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, dijo lo siguiente. Entonces, se deducirá si tiene algún grado de intervención el presidente constitucional para poder solicitar el antejuicio y viabilizar la investigación en su contra. El caso de financiamiento electoral ilícito del partido oficial, FCN Nación, avanza en los tribunales. Representar el antejuicio es pedir permiso para investigar a Jimmy Morales, debido a que goza de inmunidad. Para el analista político, la presentación es la prueba de fuego. Con declaraciones ante juez competente, por lo tanto, no entiendo yo más qué puede estar esperando el Ministerio Público. Pero eso no quita que el tema del antejuicio, que es como yo diría la prueba del ácido, la prueba fundamental hoy por hoy de inicio de la gestión de la licenciada Mara Consuelo Porras. Para el abogado Alejandro Balcells, la fiscalía podría estar buscando el grado de responsabilidad. Sin duda alguna, el tema de un eventual antejuicio al presidente, yo creo que solo es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que presenten un nuevo caso y que el Congreso lo establezca. Por el caso de financiamiento electoral ilícito del partido FCN Nación del pago de mesas de fiscales, ya hay dos personas que fueron condenadas. También hasta el momento hay cinco empresarios que se encuentran en proceso penal. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Silvia López. El Tribunal de Mayor Riesgo A cerró en definitiva la persecución penal en contra de Efraín Ríos Montt. Hoy se llevó a cabo la última audiencia que lo mantenía ligado a proceso, en la que había quedado pendiente que se le otorgara una caución económica por la cantidad de 500 mil quetzales. Este día el Tribunal de Mayor Riesgo A dio por concluido el caso en contra del difunto. La última audiencia que mantenía ligado a proceso Efraín Ríos Montt fue realizada por el juzgado de Mayor Riesgo A. Solamente quedan a la espera de que se les otorgue la caución económica por la cantidad de 500 mil quetzales. La situación jurídica del general José Efraín Ríos Montt quedó totalmente resuelta en los dos procesos en los cuales él se encontraba ligado. Los procesos ya se ordenó totalmente el archivo definitivo, por lo que dentro del proceso, específicamente en contra de él, totalmente han quedado terminados. Le será devuelta a Suri Ríos. En derecho es a ella a quien le corresponde por haber realizado el pago en la Tesorería del Organismo Judicial. Suri Ríos tendrá que esperar que quede firme la resolución dictada hoy. Luego serán citados para que se les otorgue el recibo. Posteriormente al recibo que nos entregue hay que hacer un trámite que tarda alrededor de dos o tres meses en la Tesorería del Organismo Judicial para que puedan devolver la caución económica. Efraín Ríos Montt no fue declarado culpable y tampoco responsable de ningún delito en los tribunales de justicia. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Bayron Secaida. El Ministerio Público presentó ante el Tribunal Sexto de Sentencia, Joyas y Relojes como pruebas para señalar a los siete presuntos integrantes de una banda de saqueadores de residencias del área metropolitana. Los sujetos procesales identificaron ante el Tribunal 272 piezas de joyas y accesorios de valor que serán utilizados como prueba material en contra de la presunta banda. La huella de uno de los responsables llevó al Ministerio Público al grupo de hombres que se dedicaba a robar casas en la que sustraían joyas y electrodomésticos que después eran llevados a tiendas de empeño. Y la Fiscalía contra la Trata de Personas realizó un operativo derivado de una denuncia que especificaba que una menor de edad fue sometida a pornografía infantil. Refería que presuntamente un individuo localizó por una red social a una menor de edad. Esta menor de edad, de acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, envió un material a esta persona, quien posteriormente lo difundió y comercializó en esta misma red social. De esa cuenta es que se empezó la investigación a raíz de esta denuncia, se logra individualizar a la persona y este día se allanó el inmueble. De esa cuenta es que fue detenido el señor José Alfredo Marroquín Zamora por la presunta Comisión de los Delitos de Posesión de Material Pornográfico de Personas Menores de Edad, así como la comercialización y la difusión de este mismo material. Bueno, ahora nuestro director habla sobre la información que trascendió de un soborno hecho a un agente de la Policía Nacional Civil. El soborno, o como se decía antes, la mordida, ha sido parte de la cultura nacional con respecto a los policías. Si un policía detiene un vehículo, lo primero que hacía el infractor era poner un billete a la par de la licencia de conducir y asunto arreglado. Todos lo sabían, pero igual se hacían los locos con esa práctica con tal de salir sin problema de un deslice en las carreteras. Hoy, con las redes sociales, cualquiera puede hacer visible esa práctica y condenar el hecho. Lo que nunca hay que olvidar es que si se acepta pagar el soborno o la mordida, luego no deben de quejarse que esto sea visto como algo normal por quienes nos gobiernan. Bienvenidos al segmento económico. Como hemos estado observando, en las últimas semanas las autoridades están abordando el presupuesto para el 2019. ¿Cuánto le corresponde a la agricultura? El Ministerio de Finanzas asignó a este ministerio un techo de 1.371 millones de quetzales. Dentro de este monto está incluido el eje prioritario de desarrollo humano junto a los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. Mientras que el titular de la cartera agrícola, Mario Méndez Montenegro, había solicitado 2.296 millones de quetzales en la que se incluía aumento de 300 millones para el cumplimiento de la ley de alimentación escolar, 90 millones para riego, 200 millones para subvención, 231 millones para la compra de alimentos, 46 millones por el concepto de donaciones y 30 millones para el programa PIPA. El monto asignado por el Ministerio de Finanzas está incluido dentro de la propuesta del Presupuesto General de la Nación que asciende a 88.9 millardos, mismo que será presentado en septiembre próximo al Congreso de la República para su aprobación. Ahora veamos cómo están los precios de la gasolina, la superior, la regular y el diésel por galón de autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en que sale. Síganme en redes sociales, soy Mónica Ovanto. Y en este momento vamos a ver el pronóstico del clima con Sonia Portillo. En la compra de una cubeta o galón de top total, recibes 25% de descuento. COMEX, el mejor lugar para comprar pinturas. Buenas noches, es un gusto informarle las condiciones climáticas para mañana. Son condiciones inestables y ambiente húmedo debido a que se generan ondas tropicales en el Caribe y el Océano Pacífico. Estas afectarán territorio nacional con condiciones de lluvia mayormente del sur al centro del país. Las verapaces tendrán cielos parcialmente nublados, aunque no se descarta lluvia y tormenta eléctrica en horas de la tarde y de la noche. El rango de la temperatura en la meseta central y occidental oscilará de los 8 a los 16 grados. Al mediodía, pues las temperaturas podrían estar entre los 19 y los 27, siendo el departamento de Guatemala el más cálido. El rango de la temperatura para los departamentos situados en la costa sur y el oriente oscilará de los 16 a los 23 grados. Y al mediodía podría registrarse la temperatura de 27 a 34 grados. La temperatura en el norte y la franja transversal al mediodía el departamento de Petén podría subir a los 31, 24 para Quiché, Alta Verapaz con 22, Baja Verapaz con 29, 30 para Izabal y durante la noche Quiché con una temperatura de 11. El pronóstico para los siguientes tres días en el valle de la ciudad capital es de cielos parcialmente nublados sin descartar lluvia y tormenta eléctrica en horas de la tarde y de la noche, temperaturas de 27 a 28. Mañana tendremos primeros rayos de sol a las 5 horas con 33 minutos. En la compra de una cubeta o galón de top total, recibes 25% de descuento. Comex, el mejor lugar para comprar pinturas. Hay más información, somos Noticiero Guatevisión. Regresamos. Declaran inhabitables San Miguel Los Lotes, el poblado arrasado por el volcán de fuego. Hay más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos que informarle, la Conred declaró inhabitables la comunidad San Miguel Los Lotes y la finca La Reunión por la erupción del volcán de fuego el pasado 3 de junio. Según un estudio científico, 178 comunidades, caceríos y fincas están en alto riesgo. Todas las tardes, mientras haya lluvia, hay riesgo en el volcán de fuego. Concluyó el estudio científico elaborado por la Conred que declaró en zonas de alto riesgo los alrededores del volcán. Van a pasar probablemente muchos inviernos en que vamos a ver avalanchas de la Jares bajando por las barrancas que rodean el volcán de fuego. Cerca de 178 comunidades, caceríos y fincas son vulnerables por el flujo piroclástico, el descenso de la Jares, la caída de ceniza e inundaciones. Razón por la cual el Consejo Científico de la Conred declaró inhabitable la comunidad de San Miguel Los Lotes y la finca La Reunión. Declara uno de alto riesgo las barrancas, las lajas, barranca seca, barranca taniluyá y barranca cenizas. Así como las comunidades de San Miguel Los Lotes del municipio de Escuintla, departamento de Escuintla y la finca La Reunión del municipio de Balotenango, departamento de Zacatepeque. Por el descenso de la Jares fueron declaradas en alto riesgo las comunidades de Escuintla, la Trinidad, la Reina y el Rodeo, así como la aldea El Porvenir a Lotenango, Zacatepeque. Además están en alto riesgo la fábrica Toledo y todas las comunidades en exposición al flujo piroclástico. Mientras tanto en los albergues no ha cambiado nada, cerca de 3 mil afectados distribuidos en 17 albergues mantienen problemas de hacinamiento. Los albergues donde tenemos mayor problema son los albergues que son las escuelas públicas, porque recordemos que la cantidad de sanitarios no corresponde para una vivienda, sino que corresponde para un salón de clases. Eso continúa de la misma manera, se han hecho algunos esfuerzos por parte de la municipalidad de Escuintla, pero han sido realmente muy poco para poder dar respuesta a la cantidad de damnificados que tenemos. A partir de ahora las autoridades deberán determinar si declaran Camposantos, la comunidad de San Miguel Los Lotes e iniciar el proceso de reubicación de los que no podrán regresar a sus viviendas. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y José Gutiérrez. Y el gobernador de Escuintla asegura que es necesario dragar los ríos de la costa sur para evitar inundaciones debido a que el material volcánico está descendiendo. A criterio del gobernador de Escuintla es necesario dragar los ríos de la costa sur, ya que algunos de ellos podrían salirse de su cauce al estar llenos del material que expulsó el volcán de fuego. Todo lo que se dio en el volcán de fuego, que fue una erupción de las que nunca esperábamos en nuestro municipio, hay mucha gente afectada, pero toda esa erupción que dio el volcán, o sea, toda la lava o los residuos de volcánicos ahora están bajando por los lajares y nos está afectando la costa sur. Entonces ahorita lo que estamos tratando de la manera es de que todos los ríos los podamos dragar y podamos estar en un momento previniendo otro mayor desastre en la costa sur. El dragado de los ríos deberá hacerse en los próximos días y el Ministerio de Comunicaciones sería el encargado, aunque de la gobernación departamental se podrían destinar recursos. Con el problema del desastre vamos a tratar la manera de invertir un poco de plata en poder suplir esa necesidad que tenemos, para mitigar ese problema porque siempre se nos ha dado, pero ahora por el problema de la erupción del volcán, hay mucho residuo volcánico que está bajando en los ríos y eso nos va a afectar bastante. Además, el gobernador dijo que aún se analiza si la comunidad de Los Lotes es declarada Camposanto por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Comité de Regularización y Fundación FIFA realizaron un recorrido en la zona afectada por el volcán de fuego en Escuintra para ver en qué forma la fundación puede dar su aporte. El apoyo estaría en la implementación de planes de reconstrucción en áreas deportivas dañadas o destruidas y establecer programas de reinserción para los niños más afectados por el desastre natural. Un pasajero fallecido y 16 heridos al chocar un microbus que operaba en el rancho y otro de la línea Monja Blanca con destino Cobán-Alta Verapaz. El accidente ocurrió en el kilómetro 86 de la ruta a las Verapaces en la aldea Tulamijillo en San Agustín a Casaguastlán, El Progreso. Dos mujeres fueron atendidas, una con laceraciones en el rostro y la otra con crisis nerviosa luego que en el microbus en el que viajaban fue atacado a balazos en el sector Quinta Olga kilómetro 195 de Quetzaltenango. Aparentemente quien hizo los disparos fue una mujer. Esperanza Renova es un hogar de niñas que existe en Mazatenango y funciona con donaciones pero en los últimos meses vive una crisis económica. El lugar atiende a 25 menores que han sufrido todo tipo de violencia. ¿A quien quiera ayudar? Llamar al número telefónico 56 97 33 88 con la directora Ruth Trujillo. Vamos a continuar ahora. La municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa, se encuentra a 113 kilómetros del Volcán de Fuego. No obstante, pretendía utilizar la figura del estado de calamidad para dar mantenimiento a 12.5 kilómetros de calle. Esto generó diversos comentarios en las redes sociales y por eso ya está con nosotros Andrea Domínguez. Claro que sí y es que han sido diversos los comentarios sobre lo que esta comuna en Jalapa quería hacer con los recursos que han sido destinados para los damnificados del Volcán de Fuego. Arroba Sear Aguilar vía Twitter señala ¿Cómo así? Jalapa también está beneficiada con el estado de calamidad. Trance del alcalde diría yo. Ojalá la Contraloría haga algo. Arroba Lauriscal también por Twitter señala Pensé que el estado de calamidad era solo para los departamentos afectados, no a nivel nacional. Evelyn Castro Jalapa Hasta allá llegaron las cenizas, ¿o qué? Edi Salazar también escribe Cínicos oportunistas son felices con todo lo de las catástrofes, sobre todo cuando se declara estado de calamidad. Lucy Turkheim Qué lamentable, nuestras autoridades lo único que saben hacer es robar en vez de invertirlo en los afectados que ellos sí lo necesitan. Finalizamos con el comentario de Ile López ¿Qué no nos extrañe si la diputada Bach inventó una aldea para asfaltar su camino hacia su spa? Para ver todos los detalles y lo que esta comuna quería, lo invitamos a que usted visite nuestro portal guatevisión.com Y recuerda que también puede visitar nuestros diferentes portales en Facebook, nos encuentra como guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarnos, los dejo con más información. Gracias Andrea, vamos a más noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos validó el decreto del presidente Donald Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de seis países y funcionarios específicos de Venezuela. Esto una clara victoria de la Casa Blanca. La Corte Suprema de Estados Unidos validó el martes el decreto del presidente Donald Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de seis países, además de algunos funcionarios de Venezuela. La decisión fue de cinco votos contra cuatro. El lenguaje es claro y el decreto no excede ningún límite de la autoridad del presidente, escribió un juez. La propuesta había generado protestas en varios estados. El gobierno de Trump la consideró una medida necesaria ante las preocupaciones por la seguridad nacional. El documento afecta a ciudadanos de Corea del Norte, además de cinco países con mayoría musulmana. Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. En resumen, a unas 150 millones de personas. A las 10 de la noche comenzamos la discusión en Sin Filtro con el hashtag SFNoVengue. La declaración del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, junto a Philip Chicola y Osvaldo Samayor. La declaración del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, junto a Philip Chicola y osvaldo Samayor. Buenas tardes. Bueno, hasta ahora queremos hacer un enlace rápido con el doctor Aguilar que está en Rusia y trae algo del color del mundial. conectados a rusia gracias a celasa presenta bienvenidos a la conexión rusia guatemala con los expertos en materiales eléctricos en celasa en cada una de sus tiendas en todo el país por supuesto les presenta lo mejor y lo más colorido del mundial guatemala guatemala la La belle assemblée, qui a envie de bouger, pour se laisser aller, au rythme de l'année. Allez, 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 il faut en profiter. Salut. Saludos à Guatemala. Voilà. Los octavos se acercan y ya tienen a sus invitados Ustedes por supuesto lo saben Con los expertos en materiales eléctricos De Celasa, enciende el mundial Con los expertos en materiales eléctricos Celasa Desde Rusia, Francisco Aguilar, Guatevisión Conectados a Rusia Gracias a Celasa Presentó Y ahora vamos directo a la redacción de Prensa Libre Para ver que tiene mañana la edición impresa Le doy la bienvenida a la redacción de Prensa Libre Y le invito a que mañana en nuestro especial mundialista Vea, reviva los detalles de la agónica clasificación de Argentina Además en nuestro ejemplar le presentamos Un preocupante informe acerca de la educación en Guatemala Según el cual hay un millón y medio de niños y jóvenes fuera de la cobertura escolar También preocupan la calidad docente y la poca inversión en infraestructura Y en entrevista exclusiva le presentamos a la congresista estadounidense Norma Torres Nacida en Guatemala En la cual ella reitera su decepción por la pobre respuesta del gobierno hacia la crisis migratoria Y además otros aspectos como la corrupción No se la pierda En la sección ciudades la extorsión persiste en los mercados de Chinautla Y no todo son malas noticias Una misión de FIFA visitó albergues de afectados por el Volcán de Fuego Su objetivo, evaluar cómo ayudar a los niños a través del deporte Esto y mucho más en la edición impresa de Prensa Libre Adquiera su ejemplar o mejor aún su suscripción Y no lo olvide que aquí en Prensa Libre estamos para servirle A usted Ahora queremos que conozca un nuevo espacio Donde se fusionan diferentes disciplinas del arte Y que ofrecen una oportunidad a los artistas emergentes ¿Quién podría imaginar que en el corazón del centro de nuestra ciudad Existe una galería llamada Ernesto Bech Rizo Y que de alguna manera forma parte importante del talento de muchos jóvenes guatemaltecos Bienvenido Bien, gracias, buenas tardes Este es el Estudio Atelier Es un centro de relaciones interdisciplinarias Aquí hay danza, música, plástica, teatro Incluso decidimos ir un poco más allá Ciencias, tecnología, diálogo intercultural, diálogo interreligioso Somos un colectivo que inició en el 2015 Quisimos dar una propuesta diferente de jóvenes Actualmente somos 19 integrantes de todas las disciplinas Hay bailarines, hay músicos, hay actores Hay gente que estudia ciencias Hay gente que se dedica a la tecnología Y pues nuestro proyecto en realidad es muy a largo plazo Nuestro gradador proyecto inicia en el 2040 realmente Pero empezamos desde hoy a planificarlo Parte de eso hoy es la galería Ernesto Bech Rizo En donde le abrimos las puertas de nuestra galería A artistas emergentes, artistas consagrados Porque queremos ir creando una comunidad de artistas Una red de conocimientos para compartirla en nuestra sociedad La invitación ahora es para que se queden a señal de Guatevisión Porque llega sin filtro el hashtag de esta noche SF no vengan Por supuesto que le deseamos lo mejor Y los vemos mañana a las 9 en punto Gracias por su audiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!